Buenos días, Señor. En este día quiero alabarte y bendecirte, amado Dios, y darte gracias por un nuevo amanecer, darte gracias por el don de la vida, darte gracias por tener un Dios que nos ama, darte gracias, Señor, por poder ver la luz del día, por poder escuchar el canto de las aves, por poder respirar y ver el sol de nuevo. Gracias, Señor, porque es un día más para reconciliar mi vida contigo, Dios, misericordioso y eterno Dios. En este día quiero encomendar, Señor, cada una de mis palabras, de mis pensamientos, de mis obras. Quiero encomendar, Señor, mi familia, mi trabajo. Quiero encomendar, Señor, mis buenas obras. Quiero que me ayudes a ser portador del Evangelio con mi hablar, con mi actuar. Quiero que pueda sonreír, Señor, y pueda llevar esperanza. Quiero darte gracias, Señor, porque contigo, Señor, el camino es fácil. Por fuerte que sean las tormentas, Señor, tú inspiras la confianza y das la fuerza para perseverar. Quiero bendecir tu nombre, Señor. Quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero darte gracias. Quiero gritar al mundo, Señor, que existes. Quiero gritar al mundo, Señor, que eres capaz de transformarlo todo en un instante. Quiero decirte, Señor, que no permitas que nunca me aparte de ti. Quiero decirte, Señor, que me tomes de la mano, que me guíes, que me muestres el camino, que me ayudes a cambiar todo cuanto debo cambiar con tal de agradarte, con tal de que mi alma, Señor, sea de tu agrado. Alabado y bendito tu nombre eterno y glorioso. Señor Dios, que tu mirada compasiva se vuelva hoy sobre nosotros. Que tu mirada compasiva hoy transforme tantos corazones como tú permitas. Que tu mirada compasiva devuelva la paz a este mundo, Señor, sumido en guerras, en tristezas, en sangre, en angustia, en maldad. Míranos, Señor, mira nuestros pecados, oh Dios. No los tomes en cuenta. Mira, Señor, la oración de tu pueblo que cree, que espera, que te ama y que confía. Y concédenos tu gracia, concédenos tu perdón. Ayúdanos, Señor, a recuperar esa paz perdida por nuestra falta de amor, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en ti, por no creer y no esperar en tú, oh Dios. Señor, en tu poder, en tu divinidad, en tu promesa, en tu palabra. Señor, en este día, concédeme la gracia de amar y de amarte a ti cada día más. De poder abrazar a mi hermano, de poder reconciliarme con aquellos que tú sabes, Señor, debemos reconciliarnos. Dios, ayúdame a poder ser sencillo, ayúdame a poder tener la humildad para escuchar sin ofenderme, para abrazar sin rencor, para perdonar al que me ofendió. Para imitarte, Señor, ante el mundo, de como tú, ante el desprecio, ante la burla, ante los azotes, ante la injusticia, ante el abandono, ante la traición. Desde la cruz nos perdonaste y mostraste siempre misericordia y un silencio, Señor, que sólo tú, como Dios y Señor, puedes mostrar al mundo. Gracias, Dios. Gracias, Dios de la infinita bondad y misericordia insondable. Ayúdame a poder imitar a Cristo, Dios eterno. Ayúdame a poder alcanzar tu gracia y tu amor cada uno de mis días. Y enséñame, Señor, a ser bueno, como bueno es Jesús, como bueno eres tú, Padre. Tú, eterno Señor, que desde los cielos miras en lo secreto, que desde los cielos conoces cada uno de nuestros pensamientos, conoces nuestros actos, conoces nuestros planes, bendícelos tú y ayúdanos a que todo lo que hagamos sea dirigido por ti. No permitas que una palabra salga de nuestra boca sin tu aprobación, que nuestros actos, Señor, y nuestro diario vivir sean amparados por tu divina voluntad. Y enséñanos a amar y enséñanos a perdonar. Gracias, Dios, por el pan de este día. Y gracias por todas las cosas que hoy sucederán, que las encomiendo a ti. Guía mis pasos, guía mis caminos, guía mi familia, guía nuestra nación, guía los pueblos de la tierra, para que podamos encontrar en ti paz, esperanza, amor, confianza, fe y consuelo, Señor. Dios mío, os creo, os adoro, os confío, os amo, y os suplico perdón por los que no confían, no creen, no adoran y no aman. Abrázanos, Señor, y guíanos tú, guía nuestra vida por senda de justicia, y a nuestras vidas de la mano de Jesús, bajo la sombra del Omnipotente, bajo tu amparo divino, Señor. Y que desde el cielo descienda sobre nosotros tu amor y tus santas bendiciones que nosotros recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del diablo. Reprímale, Dios, humildemente suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y en tu mano, en tu divinidad, en tu poder, confiamos y nos encomendamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.